Hola, gracias por entrar a esta entrevista. Antes de empezar, te cuento que si estás buscando dónde cambiar tus dólares con un excelente tipo de cambio, te cuento que en Securex puedes usar mi cupón Orozco por 50 puntos de mejora. Solo tienes que entrar a www.securex.pe y visitarás la web y aprovecharás en hacer tus cambios. Dale una oportunidad a Securex. Durante el COVID se paralizaron muchas cosas, pero sobre todo, o sea, también más allá de que el detenimiento de la industria y tal, muchos seres queridos, seres entrañables estuvieron en riesgo. Mi hermanito, mi hermano falleció, pues. Sí, sí, sin darse cuenta, no sabía que estaba con el virus este. Y fueron a su cumpleaños y parece humor negro esto, porque mi sobrina le dice, tío, mejor saca la velita y apaga, ¿no? Fuera de la torta. No, no, dijo, mi cumpleaños, yo tengo que pagarme mi velita. Apagó la velita y todos los que estaban ahí se contagiaron. ¿Sí? Fíjate. Esa es una escena de una comisión. Parece un humor negro, fíjate. Yo no fui, porque tenía que hacer, y mi hermana me dice, estábamos haciendo el trabajo virtual, y nosotros damos clases del barrio Producciones, niños de 7 a 12 años. Y entonces yo tenía que hacer eso, no, mejor anda tú nomás, Sirene, le digo a mi hermana, ¿no? Ya le lleva su regalito y todo. Y ella me vino el contagio, porque yo no salía de mi casa. Claro. Yo no salía. Ah, entonces ella se contagia ahí. Ella se contagia ahí y pensé. Y en un momento cuando te iba a ti, ¿te preocupaste? Sí, me preocupé, me preocupé, porque en ese tiempo era UCI. Estamos hablando de antes de las vacunas y todo. Antes de la vacuna, por supuesto, era el hospital UCI muerte. Era, porque horrible, ¿no? Estaba complicada la cosa. Y yo dije, bueno, pues, como mi esposo falleció hace 5 años, entonces le dije, bueno, Humbertito, si quieres llevarme, me llevas. A Diosito también, bueno, todo te lo pongo en tus manos, porque está con todos los síntomas, ¿no? Pero dije, ¿por qué voy a morir a la siguiente semana? No, no puede ser. Solamente Dios es el que tiene nuestras vidas, ¿no? Él dispone de nuestras vidas, pero no un virus maldito. Entonces yo, en la noche, a la madrugada, los vecinos viven en un edificio. Se habían enterado, no sé, pero la cosa es que yo me puse a gritar como loca. Dije, yo no me voy a morir por ti, virus maldito. Y con la tos, ¿no? No, yo tengo muchas cosas que hacer aquí. Tengo mis hijas, mis nietos, tengo trabajo. Le hice una relación de todo lo que... De todo lo que... De mis proyectos, de mis cosas. Yo no voy a morir. Yo no voy a morir. Así ya. Entonces, oye, te juro, a la siguiente semana me dieron de alta. La doctora me dice, ya, señor, ya no la pueden contagiar, ni usted puede contagiar tampoco. Ya está bien, hay que cuidarse nomás. Y fíjate, oye, yo creo que todo depende también de la actitud, ¿no? Seguro, seguro. No, de la actitud, ¿no? Porque si tú te vas a dejar, ya te vas a consumir, ya, no, ya pues me muero, me muero. Yo creo que hay que tener carácter para todo, ¿no? Me estás comentando justo que cuando se enfermó otro actor, como Paul Gastelo, muy importante darle fuerza. Paulcito fue, y eso siempre me dice ahí de... Escucha, tú eres mi madre. Pues me dice, ¿por qué ha sido mi hijo en varias producciones, no? Y dice que eso le dio fuerzas para seguir adelante. Porque yo le decía, Paul, no te dejes, no te dejes vencer. Tú eres fuerte, eres joven. Tienes toda una vida por delante, Paul. Así que no te dejes vencer. Sigue adelante, sigue adelante. Y entonces, Paide, no sabes cómo tus palabras me sanaron. Claro, de todas maneras. La parte emocional es fundamental. Sí, sí, así que... Me alegró mucho ahora que mencionabas que decías, ¿no? Humbertito, si me quieres llevar contigo. Porque qué actor era Humberto también. O sea, lo recuerdo muchísimo de tantas producciones. Sobre todo una que marcó muchísimo mi juventud es Qué Buena Raza. Qué buena novela. Y él tenía un personaje común. Eres negativo, ¿no? No, 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 no puede ser. Muy mal, muy mal. Muy mal, muy mal. Todo era mal para él. Sí. Qué lindas producciones, ¿no? Sí, sí, sí. Que tuviste oportunidad de compartir también bajo la dirección de Michelle Gómez. Michelle Gómez en el teatro también. Hemos sido pareja, hemos trabajado mucho. Nosotros hemos sido compañeros de promoción. Hemos estudiado en la Escuela Nacional de Arte Dramático. En SADER en ese tiempo. Instituto Nacional Superior de Arte Dramático. ¿Esa promoción de qué año, más o menos? Ese ha sido en el 69. En 69. Wow. En 69. Hablemos de que esa era una época de cafés-teatro. Ah, sí. De muy pocas producciones todavía. Digamos, las producciones de cine, de televisión eran más contadas. Más contadas. Pero había un montón de cafés-teatros en todo Lima. El centro, Barranco, Miraflores, etcétera, ¿no? Así es. Y todos nos conocíamos. Todavía no había tanto. Entonces, pues, ahora ya artes escénicas, talleres y todo eso, ¿no? Pero antes eran poquitos. O sea, que los alumnos, siempre cuento eso, que se destacaban en la escuela, en la universidad. Ya eran conocidos, ¿no? Alumnos, ¿ah? Y ya nos llamaban, ¿no? Nos llamaban. Fulano de tal quería conversar contigo. El director quiere tal obra. Y nosotros no podíamos trabajar todavía. No, porque era prohibido. ¿No? Pero... Por ahí sacaban algo. Por ahí sacaban algo. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas cuál fue tu primera participación, digamos, ya pagada, oficial? Sí, fue el mar de Juan Ríos. Ajá. Un mar que estaba yo en tercer año. Ajá. Y nos llamaron para hacer... Bueno, nos llamaban para hacer personajes, por ejemplo, de pueblo, de extras, ¿no? Y nosotros felices, pues, porque... Una oportunidad. No, y sobre todo que el actor tiene que tener tabla, tiene que pisar escenario. Porque si sale con la teoría, está mal. Uno tiene que practicar, ¿no? Claro. Por más extraordinario que seas, pero tienes que tener práctica en el escenario, ¿no? Y, 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 no sé, bueno, ustedes son jóvenes, no creo que se acuerden de Luis Álvarez, nuestro primer actor. Wow. Luis Álvarez. Era un señor director, actor, director y todo. Entonces, él dirigía el mar de Juan Ríos. Yo siempre lo cuento porque es una... Yo no, yo no soy vanidosa, por si acaso. No, vamos. No, no soy... Sino que son experiencias. Seguro. Que he tenido de la vida. ¿Cuántos años tienes ahí? Ay, eso no se pregunta. Por favor. A ver, ¿cuántos años represento? Mira, yo te digo la verdad. A ver. Cincuenta y nueve. ¿Ay, qué? Ay, no, te amo. Te amo. ¿No? ¿Te amo? No, hijito. Ya estoy en la base siete. ¿Ah, sí? Sí. No, pero se conservó muy bien. Ay, qué lindo. Cincuenta. Bueno, ya. Y nos llaman para hacer el pueblo, los pescadores. Porque era una obra de Juan Ríos, este, adaptada para las costas del Perú, de la tragedia de, de, este, ay, la Aurestiada, ¿ya? Ok, ok. Entonces, claro, ya, entonces se hizo en las costas del Perú, ¿ya? Y éramos los pescadores, pero los personajes principales, estaba Lucirurita, que era la primera actriz, dueña de su compañía, ya, Luis Álvarez, Japson Valdivia, este, y esta actriz que es muy buena, muy buena que ahora está en España, creo. Pero parece que no se, que no se, que no se pusieron de acuerdo en cuanto a la economía, a la plata y todo. Entonces, don Lucho dijo, ya, está bien. Ahí de Cáceres asume el papel. ¡Ah! ¿Qué? Era la Electra. Claro. La Electra. Uno de los personajes principales. Uno de los personajes principales. Y yo, ¡ah! Y todos mis compañeros, ¡ay, ya, 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 ya! Ya, y dije, uy, qué lindo, ¿no? Mira, en ese tiempo no nos importaba la plata. Todos lo hacíamos por, claro, no teníamos otras responsabilidades, como hijos, y todos éramos jovencitos, ¿no? Diecinueve, veinte años. Entonces, figúrate, me convocaron para un personaje hermoso. Y yo, bueno, lo tomé, pues, ¿no? Como, gracias, ¿no? Agradeciendo por este, por este regalo, ¿no? Y entonces, yo soy muy chancona. Y siempre me dicen mis compañeros que, oye, tú eres bien chancona. Así le digo, porque así, así deben ser todos, ¿no? Claro. Si uno está estudiando algo, si te gusta, si tienes vocación, bueno, pues, tienes que tener la técnica. Tienes que estudiar. ¿En qué momento te hice cuenta que la actuación era lo tuyo? Porque estás así de... En el colegio. En el colegio. En el colegio, sí. ¿Dónde estudiaste tú? Bueno, estudié en primaria. Ya tenía ese bichito de salir al público, de decir algo, ¿no? Y mi padre, por ejemplo, siempre lo digo, me escribía los, por ejemplo, para el Día de la Madre. Para todas las festividades, ¿no? Ya, entonces, discursos, como antes se decía. Y yo leía los discursos. Como una oradora. Una oradora, sí. ¿Ya? Y luego, cuando ingresé en Mercedes Cabello, la gran unidad escolar Mercedes Cabello de Carbonera, y estudié mi secundaria, bueno, había clubes de declamación, de folclor, de teatro, de todo, de oratoria. Había escuchado de que el gran aporte cultural y deportivo también de las grandes unidades escolares. Pero, por supuesto. Que ahora ya no se replica, pero antes las grandes unidades tenían centros deportivos, tenían todos los talleres artísticos. Todo, 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 todo. Y teníamos los mejores profesores. Los profesores eran doctores. Doctores en historia, literatura, de todo, de todo. Pero eran los mejores, fíjate cómo es, ¿no? Y ahora cómo ha cambiado. Demasiado. Y ahora los mejores profesores están en colegios particulares. Claro. O afuera. Ay, bueno, ya. Entonces, qué lindo, ¿no? Y ya ahí me formé. Porque de profesora, la profesora de literatura, era también profesora de teatro. Y ahí se formaban los grupos. Y en ese entonces, ya que más descanse la señora Hidori Güella, su esposo era don Sergio Arrago. Que también falleció, que en paz descanse. Era uno de los mejores directores chilenos, ¿no? Que vino acá. Y él trabajaba en Melitón Carvajal. Y Melitón Carvajal tenía grupos de teatro. Entonces, a sus alumnos de Melitón Carvajal, los llevaba Mercedes Cabello. Y ahí hacíamos teatro mixto. Claro. Entonces, era precioso, ¿no? Y desde que don Sergio me conoció, me agarró un camote. Mira, me daba los personajes masculinos. Así es. Que eran los que más carmesita tenía. Claro. Y yo le digo, pero ¿por qué no? Si tiene sus alumnos, no. Tú vas a ser un personaje. Entonces, yo en masculino. Y ahí empecé. Y como te digo, he sido chancona, ¿no? Y me gustaba, pues. Es que me gustaba. Desde antes me gustaba. ¿Cómo empiezas a pasar a la televisión? ¿Cuáles son los primeros saltos? Espérate, espérate. Luego, este, me dice don Sergio, hija, cuando termines, porque él entró en cuarto año, no, cuarto año, este, te presentas al Instituto Nacional Superior de Arte Dramático. Hay postulas. Ay, ya, ¿de qué es eso? Yo no sabía. Pues, no, ¿qué es eso? Y ya. Ya, pero yo te veía toda la madera. Y mi mamá y mi papá, bueno, me decían que tenía que estudiar una profesión. Claro. Entonces, no sabían que el teatro era una profesión. Y me decían, no, tiene que estudiar una profesión. Y postulé a San Marcos. Servicio social. Servicio social. Y, ¿entré? Sí. Entré, sí, 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 muy bien. Y, pero tenía que decidirme. ¿El teatro o la universidad? Así que dije, el teatro. Uy, después de tres meses, creo que les, les avisé, les dije, no, yo tengo que, pero, ¿qué, qué vas a hacer? Ahí no se gana, como todos los padres, ¿no? Entonces, no, mamá, papá, yo voy a hacer de mi arte una profesión. Y mira que lo cumplí. ¿Lo tenías clarísimo? Es una, sí. Claro. Yo voy a hacer, porque, claro, me costó, ¿no? Decirle la verdad. No, que me había decidido por eso. Entonces, ya. Ya, bueno, postulé. Esto queda como te cuento. La obra de Juan Ríos. Y fue lindo, porque el día del estreno, como te digo, no es vanidad, sino que es algo que me ha marcado, me ha marcado, ¿no? Este, la obra, siempre los estrenos se hacían a las nueve de la noche, nueve, nueve y media, en el teatro, en el teatro segura, ¿ya? Me acuerdo que el público siempre, en esos años, iba con su mejor gala, con su mejor gala. Ahora, no, pues no, ya todo ha cambiado también, ¿no? Claro, claro. ¿Qué iban a poner Bluñín en un estreno? Jamás. Iban elegantísimos. Ok. Eran elegantísimos. Estrenos, una obra. Luego. Casi como una ceremonia de un Oscar. Sí. Vestido, smoking. Sí, sí, era así. Y al día siguiente salía la crítica. Claro. Al día siguiente del estreno. Y todos los actores siempre, oh, es la crítica, es la crítica, es la crítica. ¿Qué nos dirán? Que esto, perdón, 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 perdón. Por eso me hagan los nervios, ¿no? Del estreno. Y tú sabes que yo hacía de Electra, ¿ya? Y Lucirurita de Cliptenestra, ¿ya? Pero con otros nombres, ¿no? Era Elsa Yo y era, no me acuerdo qué nombre. Y en un momento, cuando ella, porque yo sospecho que está engañando a mi papá, ¿ya? Y entonces le digo, eres así, eres asá, eres así. Entonces ella empieza a insultar. Yo callada y ella empieza a insultarme, rodeándome. Eres una así, eres una asá, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿qué es? Y yo, nada, solamente las lágrimas. Las lágrimas. Y en un momento que me dice, no sé qué me dice, yo ya no pude más. Y lanzo una palabra, no sé si se puede decir acá. ¡Puta! A mi madre decirle puta. Y pero, era una cosa que ya no podía más decirle todo lo que yo sentía, ¿no? Por el engaño, ¿no? Él estaba engañando a mi padre. Y entonces, y como yo, yo le dije la verdad, entonces se convirtió en mi enemiga, ¿no? Y entonces le dije un puta que resonó en todo el teatro. Y cuando, cuando volteo, ella me mira y hago mutis, ¿no? Hago mutis ya, hago mutis, estoy saliendo y el público, ¡ah! Ese es, ese es el recuerdo más lindo que he tenido. Y don Lucho me esperaba así con los brazos, ¿no? Como para abrazarme y yo, ¡ah! Y yo empecé a llorar, no, fíjate. Es algo lindo para, para una alumna todavía, porque yo estaba en tercer año, ¿no? Y, 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 y ese reconocimiento del público, tú sabes que fue maravilloso para mi carrera, maravilloso, ¿no? Y al día siguiente, ¡ay, qué periódico! ¡Qué cosa, qué cosa, qué cosa! La revelación teatral del año, ¡ay, de Cáceres! Ahí están los periódicos, no me dejan mentir. Y te juro, esa fue, eso es lo que me marcó mi vida, mi trabajo, mi vocación, ¿no? Y, y todo lo que se, y lo que todo vino después. Después a Don Lucho lo contrataron para que dirija, es, viendo a Biondi. Vino el actor comediante, no sé si ustedes se acuerdan de viendo a Biondi. Biondi, ya, entonces me dijo, hija, ¿quieres hacer televisión? Sí, le dije, pero qué miedo, nunca había, ya, vamos, te presentas, ta, 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 y ahí empezó. Eso fue mi primera, este, experiencia. Primera participación en televisión. Sí, así, y después ya vinieron otros, otros, la radio, por ejemplo, donde se, en televisión, por ejemplo, pasaban, este, la fábrica, simplemente María, en Atacha, ¿no? En las épocas, las grandes telenovelas. Y claro, las telenovelas, y se hacía en la radio también. Las radionovelas. En radionovelas, ¿ya? Entonces había chamba, había trabajo, porque trabajábamos en el día en el canal, y en la tarde, pues nos íbamos corriendo a radioprogramas, a grabar. Entonces, mira, qué bonito, ¿no? He sido, como digo, bendecida. Dios, yo siempre me ha ayudado. Además, has estado ocupada en distintos géneros. Sí. Has hecho, es una versatilidad. Mira, yo recuerdo haber crecido en los noventas y había mucho, se veía mucha frecuencia latina y tal, y trabajabas también con JB. Claro. Por un tiempo. Claro. Y era alucinante, porque, claro, JB de repente era un código de una comedia más rápida y tal, pero si tú no averigua, es una actriz que viene a hacer tablas, viene a hacer la orestia, viene a hacer un montón de cosas, y también te puede desempeñar este papel. Sí. Y también al día siguiente puede ser una mamá en algo, ¿no? Pero es la labor del actor. Es la labor. Es la curiosidad. ¿Cómo? ¿Cómo llegaste a JB? Ya, él me llamó porque me vio en La Mujer del Año, con Gisela Valcarcel, en el Canut. Ya. Entonces me llamaron para esa obra. Esa época debe ser 90 y picos. 80 y picos. No, un poquito antes, creo. Entonces me llamaron para integrar el elenco de La Mujer del Año, hice de una alemana. Ya. De una alemana, entonces muy graciosa, muy graciosa. Y me vio a Tala, fueron a verla a Tala, que era su esposa en ese entonces, de Jorge, y me llamaron para el programa cómico. Entonces yo dije, ¿por qué no? Si el actor tiene que estar preparado para asumir cualquier rol que se le presente, ¿no? Y ahí hay que demostrar todo el talento que tiene, ¿sí? No, porque no solamente, claro. Hay cositas siempre en los alumnos, ¿no? Y yo también me siento parte de eso, porque también decía, no, ¿cómo vamos a hacer televisión? No, nos vamos a prostituir, ¿no? No, nosotros los de teatro solamente hacemos tragedia, solamente teatro clásico, ¿no? Todo es, no, mentira, mentira. A mí cuando me piden mi consejo los actores jóvenes, hagan todo, todo, ¿no? Porque es eso, ¿no? Es eso, qué lindo que te vean en diferentes personajes, en diferentes trabajos, ¿no? Y que digan, uy, qué bien, puede hacer esto, puede hacer lo otro, puede hacer esto. Entonces, ahí uno sí tiene que demostrar. Sobre todo en actores que tienen esa formación de esas generaciones iniciales, tienen una versatilidad. Yo, por ejemplo, luego me vine a enterar también sobre Adolfo Truman, que también es formado de tablas, hacía, qué sé yo, obras de Hamlet. Boda de sangre. Tal cual. Truman es excelente actora, excelente actor, pero si no, ya no siguió haciendo teatro, ¿no? Claro. Pero, porque también la televisión consume mucho, ¿no? Tienes que tener mucho tiempo y todo eso, pero yo, ¿qué importa, no? Yo hago de todo, como decía Paul, justo la vez pasada comentando con un director, este, con Alfonso Santisteban, justo, decía, oye, yo me quedaba, ¿qué cosa? Yo le veía a Ide haciendo teatro para niños, después la veía en el programa de Jorge Benavides haciendo reír y después la veo en Macbeth. ¿Qué? Una versatilidad. Bueno, Dios me ha dado, ¿no? Gracias, gracias, Dios mío por todo, ¿no? Y JV, tenías incluso este sketch con la paisana Jacinta, la flor de papa. Ah, era la bandera, la bandera, era la bandera. Era la bandera, increíble. Y él no me decía, yo le decía, Gorgito, el libreto. No, no, tía, no, tía. Si no, se pierde naturalidad. Sí. Y entonces yo no sabía con qué iba a salir, ¿qué? O sabía mucho de repente de que tú te exijas a un nivel de impro. Claro. De reaccionar, reaccionar directamente a lo que él te decía. Hacíamos impro, claro, claro. Era muy rico porque había mucha química, sobre todo con el Carlitos Vilches. Ya no te preocupes, Aida, porque yo cuando recién entré a hacer programa cómico, ha sido un poquito difícil, ¿ah? Ajá. Porque, por ejemplo, este, hacíamos un sketch con un Golosa. Y yo me acuerdo que no sé qué le hice, le empujé y Tulio se cayó. Ajá. Y yo dije, corten, corten, corten. Eso no se puede decir. Ajá. El actor no puede decir corte. Solamente el director es el que dice corte. Pero yo no sabía. Yo pensé que al caerse. Se podía lastimar. No, hay que aprovechar todo. ¿No? Había que aprovechar todas estas circunstancias, todo lo que pasaba. Y no se puede cortar. Ajá. Entonces yo decía, ay, aprendí a que no se debe cortar. A que aprendí que eso es así, un programa cómico. Me has recordado también que Hugo Losa también es un personaje fundamental en todos los sketches. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Y tenía mucha capacidad para improvisar también ahí. Yo he tenido así las... Y Vilches es muy joven también en esa época. Uy, y con el Vilches es una química. No te preocupes, Aida. Ya, ya. Te quiere mucho, Vilches. Sí, yo también. Y hay química. O sea, que yo ya sabía que el sketch iba a salir bacán, pues no teniendo libreto, ¿no? Ajá. Porque había improvisaciones así, pero lindas, ¿no? Porque la improvisación sale del momento, ¿no? Claro. Y eso es lo que debe tener un actor, ¿no? Porque en una obra tú te puedes olvidar, te puedes equivocar, no sé, y tienes que salir del paso. Tú no vas a decir, acorten, ¿no? No hay del público presente, ¿no? Entonces tienes que salvarla. Tienes que salvarla, de hecho. Entonces... Mucho oficio, ¿no? Mucho oficio. Oficio eso, ¿no? Como decía un director venezolano que vino a dirigir una telenovela de acá. Ay, no me acuerdo muy bien. Y decía, yo no he venido a enseñar, a enseñar. Yo trabajo con actores de oficio, con oficio. Porque ya ustedes han tenido que estudiar en su escuela, en sus talleres, lo que sea. Aquí me vienen los profesionales, ¿no? Entonces, eso es, pues. Porque ya el director ya no enseña, ¿no? Solamente dirige. Por eso te digo que hay que tener mucha práctica. Tablas. ¿No? Tablas, ¿no? Entonces, y también tener una formación teatral. Eso es muy bueno. Porque el actor tiene que tener técnica. Yo jamás me pongo afónico, por ejemplo, cuando hablo, ¿no? Yo me pongo afónico cuando tengo una gripe, algo, porque sé, 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 sé cómo utilizar mi voz, ¿no? Cómo respirar. Por ejemplo, la respiración es muy importante. Muy importante, muy importante en el actor. Muy importante. Para todo, ¿ah? Yo me he salvado de muchas cosas por mi respiración. Wow. Entonces, eso es lo que yo digo. Aprendan a respirar. No se respira. Tampoco, ¿no? Porque ese es antiestético, ¿no? No. Para abajo. ¿No? La respiración diafragmática, como nosotros le llamamos, ¿no? En talleres de voz, de canto también. Claro, claro. Todo eso. ¿No? Bueno, no. No, esto no. Esto está prohibido, ¿no? Entonces, hay que utilizar los resonadores superiores. Nunca con los hombros. Jamás. Los resonadores superiores, los resonadores superiores que están aquí en la caja, como se dice, la bocina que tenemos, y los inferiores, ¿no? Y te pasa de repente cuando estás ahora haciendo televisión, haciendo obras, y te das cuenta que hay actores de repente de nuevas generaciones que no han recibido esa formación tan detallada, tan específica, de repente no es culpa de ellos. No. Es culpa de que el sistema ahora te obliga de repente a esto, o cogen actores que de repente, bueno, se necesita, o no es actor, pero hay que meterlo a la producción porque de repente es popular, algo así, ¿no? Se hay, se hay, se hay, se hay, se hay, se hay. Por eso yo les digo, si tienen vocación, si les gusta esto, hay que estudiar, hay que formarse, ¿no? Porque el trabajo queda, el público que nos está viendo dice, este es actor, este es actriz, se ve. Sí, de una, sí. Entonces, cuando no, no, pues. Entonces, pero hay muchos actores jóvenes muy buenos, con mucha trayectoria también, ¿verdad? Que muy estudiosos han salido de, de, de artes escénicas, han salido de, de universidades, de talleres, que son pero fabulosos. A mí me ha tocado, y creo que es la mayoría. Sí, algunos en especial que hayas, que recuerdes y digas qué talento tienen estos chicos. Uy, Juan Carlos Pastor, este, todo, Rodrigo, José Danmer, Jesús Negra, qué lindo, muchos actores jóvenes, 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 que, no quiero decir los nombres porque si no me olvido. Se te olvidan algunos, se te olvidan algunos. Sí, ¿no? Este, Jorge Villanueva, por ejemplo, es buenazo este chico, ¿no? Este, Polsito Gastelo, extraordinario. Hay, hay, hay muchos, 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 muchos. A mí me gustó mucho una, una, una teleserie que para mí debe ser una de las mejores series que se han hecho en el Perú, Lobos de Mar. Oh. En Lobos de Mar, entonces, un papel maravilloso es, eres la madre. La madre. Del Güevera. Sí. Que es el que hace el ceviche y que es gay, el único gay en un pueblo, además, en un, en un puerto machista y tal, y tú eres la mamá que tiene que lidiar con él y él te dice, no, mamá, que no sé cuánto, y tienes que tratar de entenderlo. Una calidad, una naturalidad, muy bien Dani, además, haciendo, jugando en. El Dani es un lindo, un bello, ¿sabes? Y le gusta progresar, le gusta estudiar. Tú sabes, iba a mi cuarto y me decía, hay de cita, enséñame, enséñame, él mismo, cómo, 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 se respira, cómo, cómo, cómo hago, cómo hablo, cómo esto, cómo este otro. Entonces, yo le daba clases, ¿no? Le daba el libro. Claro, porque me dijo que se mudaban a Pucuzana a grabar. Sí, a Pucuzana estuvimos tres meses en Pucuzana. Viviendo, ¿eh? Viviendo, viviendo. Entonces, figúrate, él siempre quería, quería mejorarnos cada vez más. Cómo hago esto, cómo hago este otro, y entonces yo, y a mí que me encanta enseñar, bueno, me encanta enseñar, ya, entonces le decía, sí, esto maneja bien tu aire, maneja, respira bien, esto, este otro, ya, y entonces hablábamos así, y él, ay, me escuchaba, ¿no? Me dice, ay, qué lindo, y de muchas gracias, ¿no? Yo, lo que quieran, surgir, lo que quieran estudiar, por favor, yo, yo con mil amores, ¿no? Les enseño lo que he aprendido también, ¿no? Eso, eso es bonito, eso es bonito. Además, ser un personaje. No ser egoísta, ¿no? Por aquí, al contrario, al contrario, ¿no? Hay muchas personas, sí, que no les gusta, pero a mí, a mí sí me gusta, pues, yo quiero que todos sean mejores, que todos sean buenos, ¿no? Había un gran elenco ahí también. Ay, sí, Carlitos Alcántara, con Carlitos también hemos trabajado. Varias veces, ¿no? Mucho, sí, teatro, por ejemplo, saltimbanque, se le hacía el perrito, yo la gallina, ahí no, uy, graciosísimo era, graciosísimo. Sí, siempre lo ha sido. Sí, 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 muy bueno, muy talentoso, muy talentoso. Y ahí también estaba Pietro Civile, ¿qué tal? Pietro es otro, claro. Qué bárbaro Pietro, ¿no? Pietro. Se afeitó las cejas, todo, para hacer un Zacarías, que era un personaje maravilloso. Es extraordinario el Pietro, ¿no? Y así, ahí tengo muchos compañeros jóvenes que son muy talentosos, muy, 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 muy talentosos, ¿no? Me gusta que en esta última etapa también estás haciendo cine, ahora estás próximo nada más al lanzamiento de Seductores Irresistibles. Sí, 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 fíjate, esta lo grabamos Seductores Irresistibles hace cuatro años, hace cuatro años. Bueno, lo mío fue una actuación especial, ¿no? Es una señora toda gruñona que no le gusta que su hija esté con uno de ellos, ¿no? Porque el hermano es un vagoneta, entonces los votan, ¿no? ¿Qué hacen ustedes aquí? ¡Fuera, fuera, fuera! Claro, claro. Pero fue graciosísimo grabar eso, ¿no? Fue grabado hace cuatro años, me dices ya. Cuatro años, sí, cuatro años. Sí, me imagino antes, pero la pandemia... Claro, la pandemia, bueno, la pandemia nos canceló todo, todos los proyectos que teníamos, ¿no? Y ahora qué lindo, gracias a Dios, se ha vuelto a reactivar todo eso. ¿Quiénes son los directores? Ah, los directores, es este Rodrigo Viaño, que es joven, muy joven, y Jorge Velarde, son los directores. Después quiero nombrar, ya está Hernán Romero, fíjate, Hernán Romero. Otro gran actor. Otro gran actor, que él es el que enseña las artes amatorias a los cuatro fulanos estos, ¿no? Que no saben cómo cortejar. Un veterano conquistador. Sí, 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 que no saben cómo cortejar a las chicas, entonces van a él y él les enseña, ¿no? Después está Rodrigo Viaño, José Danmer, que es muy bueno también, Jesús Neira, Gianfranco Bertis, Paloma Yerobi, que también es otra chica extraordinaria, muy buena actriz, Connie Chaparro, linda la Connie también, Laura Borlini, que, bueno, ella es conductora, ¿no? Claro, no, no, no. Pero le gusta la actuación. Vania Cinelli, bien, Américo Zúñiga, el Américo que es también muy bueno, que ahora está trabajando en la obra, en los jugadores, es una obra extraordinaria también. Ingrid Altamirano, Isarín Yol, Mav Balega, Carol de la Borda, que es la productora también de la película. A Arles Melet, Urpi Gibbons, que es una... Productora también, teatral. Y es, y ha hecho de mi hija varias veces, yo la amo, la amo, es muy buena, además de actriz. Pero sí, en qué buena raza nos tiró juntos, ¿no? Claro, en qué buena raza fue mi hija, y Jesús de la Viu también, sí, un actor también, bueno, bueno, que... Ya, entonces, figúrate, con tanto talento. Bueno, varios de ellos estuvieron contigo en qué buena raza, Jesús de la Viu era el productor, eso que le decía, me acuerdo, claro. Sí, 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 que le enreda a Urpi, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Muy bien, estamos, fíjate, el estreno es el 9 de junio. El 9 de junio, vamos a estar en todas las salas. Claro. Ya, es una comedia familiar, muy bonita, muy... Ayer fue la conferencia de prensa. Si no se lo pierdo, me lo permite. Sí, sí, por favor. Porque el estreno es el 9 de junio, y uno de los directores, Rodrigo Viallo, hizo una película también muy buena, hace unos años actuando, que es La Navaja de Juan, y ahora está aquí. Y Jorge Velarde. Y con Juego junto a Jorge Velarde, en Seductores Irresistibles, está ahí también, por supuesto. Ya saben que siendo el estreno del 9, ya es apenas en unos días, así que a ponerse las pilas, porque las primeras semanas, sobre todo para el cine peruano, las producciones, es muy importante en la sala, ¿no? Claro, porque definen. Y tienes otra película también, próxima a... bueno, la gente la está pidiendo ahí. El corazón de la luz. La gente dice, ¿cuándo estrenan esta película? Ha sido premiada en el extranjero. Además, son de una categoría, digamos, no muy usual en el cine peruano, sino casi única en su género. Una ciencia ficción de ese tipo, bajo la dirección de Aldo Salvini, que tiene muchos años también, va a La Perdida, y muchas otras películas. Muchas producciones. Cuando te vi en esa película que tienes un papel protagónico, yo decía como, qué honor, qué orgullo para actores que, para de repente público que te ha visto mucho tiempo, darte la oportunidad de estar protagonizando una cinta de ese calibre, ¿no? Y yo sé que a Aldo le tienes mucho cariño esa película, porque me hablaba de esa película hace muchos años atrás, la estuvo preparando en la Universidad de Lima, estuvo tratando de asociarse, conseguir financiamiento para una ciencia ficción de Jalado los Pelos. Eso, sí. Y te da a ti el protagónico. Y el trailer te luce maravillosa, ¿no sabes? Ay, muchas gracias. Fue un trabajo fuerte, pero hermoso. Uy, cuando Aldo me dijo, Ayde, quiero trabajar contigo, y tengo este proyecto, así le... Yo, a ojos cerrados, porque Aldo ha dirigido también telenovelas. Sí, claro. Y entonces yo lo conozco Aldo mucho tiempo y sé la calidad, ¿no?, de su trabajo. A ojos cerrados dije, ya, Aldo, porque me dijo, te mando el libre... No, ya, trabajo. Y entonces, pero quiero que le des una mirada, que me digas que... un análisis de lo que tú... de la película, de lo que te he mandado y todo. Oye, desde que leí hoy era una cosa pero hermosa, hermosa, porque habla de todo, habla de todo. Mira, no hay diálogos, ¿no? No hay diálogos. Solamente con acciones físicas y sonidos guturales de esta mujer, ¿no? Y este, pero... el sonido, por ejemplo, hay mucho trabajo, ¿no? La música, ¿no? La ambientación, que es una cosa hermosa, ¿no? Una cosa surrealista, ¿no? Que, Dios, yo dije, esto, no hago otra cosa sino esto, ¿no? Entonces me aboqué al trabajo. Exige otra preparación. Por supuesto. Cine, televisión, teatro, son técnicas diferentes. Pero de todas maneras, el actor tiene que estar preparado para todo, como te digo, ¿no? Para asumir cualquier tipo de roles, ¿no? Tanto en televisión, teatro, radio, doblaje... Yo creo que alguna vez, conversando con Miguel Isa, él decía como, que también es del ENSAT y todo esto. Claro. Él decía, claro, en el teatro hay dos mil personas, mil personas, y te tiene que escuchar hasta el último de la sala. Así es, así, hay que proyectar la voz y todo eso, ¿no? Pero en el cine puedes tener la cámara acá. Es muy íntimo, es muy íntimo, ¿no? Entonces, si haces así, en la ceja, ¡uy! Se exagera. Claro. Todo se exagera en el cine y en la televisión. Entonces tienes que... normal, ¿no? Todo muy íntimo es, ¿no? Este... porque también tenemos los micros. Claro, a veces se ha escondido acá, desde arriba. Ya, de todo. Claro. Pero, este... fue un trabajo muy, muy bello, muy bello, ¿no? Duro porque... A veces nos citaban, me citaban tres, cuatro de la mañana. O regresaba a esa hora, cinco o seis de la mañana, y el portero de la televisión decía, me quedaba mirando, ¿y esta señora de dónde viene? ¿Qué cosa está haciendo? Pero no me preguntaba, pero hablaba con otras personas y ellos me contaban, ¿no? Oye, una risa, te digo. Entonces, este... y con la caracterización, ¿no? Te voy a contar una anécdota. Por favor. Este... estábamos grabando por... este... en el cono norte. En los Olivos, ¿ya? En los Olivos, por la Panamericana Norte, ¿ya? Y por ahí vive mi mamá. Vive mi mamá, mis hermanos, ¿no? Yo he vivido mucho, mucho tiempo ahí. Entonces, le digo a la maquilladora, le digo, vamos un ratito a mi casa. Ya. Ya. Entonces, ¿qué cosa vas a hacer? Vas a hacer... Entonces, llegamos, tocamos el timbre, salió mi hermana, y yo le digo, señora, ya caracterizada. Señora, ¿me puede dar un pancito? Me muero de hambre. Ya, ya, señora, ya, pero ¿cómo está usted? La otra se había escondido, ¿no? Yo solita estaba. Pero, ¿cómo, cómo está usted sola? Que no sé, estoy sola. No, pancito, me muero de hambre. Y se va, todo, llega con el pan, me habían hecho sándwiches, frutas, todo. Y me dice, ya, tome, tome, señora, pero por favor, es tarde, vaya a su casa. ¿Dónde vive? Sí, sí, yo vivo por acá, no más. Y yo, entonces, la miro... ¡Ja! Y la otra... ¿Qué? ¿Hay de? Sí, yo soy... Oye, cómo se han matado de risa. Todos salieron y todo... Esta loca nos va a matar porque ellos siempre... Irreconocible. Fíjate, mira, el maquillaje. El maquillaje de Chío era, pero, fenomenal. Y ahora que mencionas esa zona de la Panamericana Norte, la logré distinguir, me parece que debe ser cerca Fiori, si no me equivoco, o por ahí. Claro, es por frente... Porque en el trailer, es que las luces de neón atrás. Claro. Y se ve un encuadre, o sea, me hizo recordar esas películas tipo Blade Runner. Sí. ¿No? Es un encuadre futurista completamente. Sí, sí, sí. Qué bien escogida la locación. Bien escogida, porque no solamente ahí, ya, hemos filmado por otros sitios. Por todas partes de Lima, claro. Por San Juan del Urigancho, por todos los que hemos ido. Por las, este, por las, por dónde fue que también era, era, ay, gracioso, también fue una, una vez yo estaba con mi, con mi, con mi saco de papas, así, ¿no? La señora, y una señora se acerca y me dice, señora, señora, yo la ayudo, yo la ayudo. Estamos grabando esto. Después otra, en los mercados, en los mercados. Estaba yo también con mi saco de cebolla, ¿no? Porque esto es una cargadora, ¿no? Claro. Y se acerca el señor y le dice a los chicos, ¡qué barbaridad manganzonazos! ¡No la pueden ayudar a la señora! ¡Por eso estamos así en el Perú! ¡No respetan a la gente! Uy, una cosa. ¡Señor, estamos grabando! Pero ahí está el realismo, ahí está el realismo, ¿no? Oye, qué barbaridad. Claro. Pasaba siempre algo, siempre pasaba algo, cuando estábamos grabando. Me da gusto que hable de la empatía de muchas personas, ¿no? Sí, 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 claro. ¿De qué, por ejemplo, en Seductores y Resistibles tenemos claro de qué trata, ¿no? Hay dos seductores, o bueno, un grupo de seductores que está tratando de aprender a cortejar y sobre eso ahí suceden situaciones. En esta otra película, ¿de qué trata? Si tuviese que preguntar. Sí, bueno, es la historia de una mujer, de una anciana, que se siente sola. Ella ha tenido una historia con el hijo, perdió un hijo en un accidente, y entonces ella se siente sola con el recuerdo del hijo, el recuerdo. Entonces, es una crítica a la sociedad, es una crítica de abandono, de desesperanza, de miedo, de indiferencia hacia las personas mayores. Es eso, ¿no? Entonces, y todo, y el sistema, ¿no? El sistema que no ayuda al hombre, ¿no? A progresar, ¿no? A mejorar su situación. Al contrario, es un sistema aplastante, aplastante. Entonces, ella, eso. Opresor. Ya, por supuesto, que lo estamos viviendo. Total. Lo estamos viviendo. Es más, yo recuerdo una cifra de una analista que decía, o sea, sociedades como la peruana son devastadoras para el adulto mayor. Así es. Aislado, sin seguro de sed, sin calidad de vida. Así es. Descuidado, ¿no? Desamparado. Eso. Entonces, ella se encuentra sola, como te digo, sola, sin ganas de nada. Ella perdió las esperanzas de todo, solamente con el recuerdo del hijo. Y al ver, está ella en un micro y ve una hormiguita. Una hormiguita. Una hormiguita. Entonces, ella la adopta, la hormiguita. Y entonces, vuelve todo su cariño, todas sus carencias que ella ha tenido en la vida, ¿no? En la hormiga. ¡Guau! Entonces, hay una serie de cosas porque viene el robot como un salvador para ella, ¿ya? Entonces, hay una amistad entre ellos, ¿no? Hay una química muy hermosa que se forma, ¿ya? Entonces, ella es su salvador, ¿no? Del robot. El robot es el salvador de ella, ¿no? Y entonces, es una película llena de mensajes, de crítica, de cosas que están sucediendo ahora. Están, por supuesto, en vigente todo lo que se habla ahí. Y a veces, el cine y las producciones audiovisuales, además, son documento perfecto para exponer eso. Sí. Para exponer problemáticas, para exponer una crítica, para tener esa valentía. Así es, así es. Y entonces, es, muere, es que no voy a, no voy a, no voy a, no voy a, no voy a comentar todo porque si no ya se, ¿no? Y te han comentado, ¿te han comentado cuándo, más o menos cuándo estarás? Bueno, me han dicho que paro. Porque me decías que tú tampoco la has visto. No la he visto, no la he visto, así que. Pero ya te han traído hasta premios. Sí, fíjate. Claro. ¿Es la primera vez que recibes galardones internacionales? Internacionales. Y fíjate, mira a mi edad, ¿no? A estas alturas de mi vida. ¿Te imaginas? Este, es, es, es algo maravilloso. Claro. ¿Ya tienes, ya los tienes en la sala? Tengo un premio de Boston, me ha venido. Falta de. ¿El festival de Boston? De Boston, del festival de Boston. Falta de. De Australia y de Porto Alegre, ¿no? Que deben estar ahí en ser post. Claro. Como mejor actriz, ¿no? Qué increíble. Y lindo, lindo porque después me mostraron cómo había la ceremonia, ¿no? Donde el conductor, el maestro de ceremonia, este, me menciona. Pero, por ejemplo, pasan todas las actrices, los actores, este, de, 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 de Italia, de Estados Unidos, de Australia, de Japón, de varios países. Y yo, ahí, la peruana, ahí de Cáceres, la peruana, qué lindo. Porque es un éxito del cine peruano. Total. No digo, y yo, no, no, no. Es un éxito del cine peruano. Y de Aldo Salvini como, como su director. Y toda la producción, una, a uno, ¿ah? La producción a uno. Entonces, este, y pero qué lindo ver entre todos, ¿no? Una peruanita ahí, ¿no? Ahí de Cáceres, ¿no? Ahí. Y entonces, y cuando te dicen, a ganadora, Perú, ayúdame Cáceres. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lindo! Te juro, yo no soy venidosa, no soy, no lo soy. Pero esto me ha causado mucha satisfacción en mi carrera actoral, ¿no? Y me gusta porque, por ejemplo, en el inicio de esta conversación comentabas aquella noche en el teatro. Aquella noche en el teatro donde tú tuviste un arranque, saliste ovacionada. Y ahora, años después, unas décadas después, recibiendo menciones, ¿no? De extranjeros premiándote, enviándote premios por correo. Fíjate qué hermoso, ¿no? No, a mí me parece una cosa que la gente que tienes arriba debe estar muy orgullosa de ti. Todo lo que me, bueno, Dios, ¿no? Porque siempre yo le agradezco a Dios por todo lo que me da, por un día más de vida, por tener mis hijas, mis nietos, mi familia, ¿no? Y por dar, por darme todo, ¿no? Porque yo soy una buena amiga, yo creo, creo que soy una buena amiga, profesora. Me gusta formar alumnos, pero que se formen bien, ¿no? Que se formen bien. Que sean unos verdaderos profesionales, ¿no? ¿Para qué? Para que el Perú, para que todo el mundo sepa que en el Perú hay talento, ¿no? Que hay gente talentosa, trabajadora, pero que no tiene oportunidad aquí. No hay oportunidad. Entonces, eso es lo que yo quisiera, ¿no? Que el gobierno se dé cuenta, bueno, que se dé cuenta, ¿no? Que hay gente que puede hacer mucho por el país, pero que se les dé oportunidad, ¿no? Entonces, eso es lo que yo deseo. Que se formen, que se vayan a otros países y que regresen, ¿no? Para enseñar lo que ellos han aprendido. Claro. ¿No? ¿Y cómo hace alguien, para pesar de que pasa el tiempo y tal, y yo veo en ti, una mujer soñadora, una mujer que da en cara las oportunidades, que la llaman y le dicen, sí, yo quiero hacerlo, vamos adelante, no sé cuánto, y no pierdes la ilusión. No pierdes la ilusión, las ganas, y no solo de estar, de estar bien ahí. Sí, dar lo mejor, como yo les digo a mis alumnos, ¿no? Ya, está bien que actúen muy bien, pero hacerlo bien, hacerlo mejor para que quede en el público. Qué lindo es cuando en la calle te dicen, señora, felicitaciones, porque la vi en tal obra. En tal obra, qué lindo. Pero no, porque, como digo, la televisión te hace popular, pero lo hace popular a cualquiera. Pero el teatro no, como yo digo. En el escenario se ven los toros. Ahí se ve a un verdadero actor o actriz, ¿no? Por eso hay que formarse, hay que estudiar, hay que leer, ¿no? Entonces eso es lo que deben hacer. Una cosa es la fama, una cosa es el prestigio también. Por supuesto, por supuesto. Porque, como decías, cada vez es más fácil hacerse famoso. Por cualquier cosa te puedes hacer famoso. Pero que la gente reconozca tu trabajo. O sea, cuando tú le preguntas a la gente por actores, te hablan, no sé, de un Gustavo Bueno, por una gran película, como ves, qué sé yo, En la boca del lobo. Las películas de Lombardi, ¿no? Hablamos de un Pietro Civile, Díaz de Santiago, etc. Manila Yoglia, Liliana Trujillo. Tantos actores y actrices que son extraordinarios acá, ¿no? Muy buenos. Y coincido en lo que tú decías en tanto, ¿cuánto ha tenido que guerrear, por ejemplo, Salvini, para juntar un presupuesto y todo para una película como esta? Hace poco veía esta película también, Guña y Pacha. No sé si la llegaste a ver, pero Guña y Pacha, muy emocionante también. Cineasta murió muy joven. Pero oportunidades estas, de hacer un cine un poco diferente, de dar un paso adelante, ¿no? Así es. A veces es lo más complicado. Sí, 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 sí. Es complicadísimo, pues porque, desgraciadamente, el gobierno no apoya. Ahora dice que... ¿Tú has sentido alguna vez un apoyo gubernamental? Te hablo, en conforme a tu carrera, de tantos años y tal. No, no. ¿Nunca has recibido un reconocimiento? Ah, bueno, sí, sí. He tenido reconocimiento, ¿no? Por el Ministerio de Cultura, por el Congreso de la República. Sí, 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 sí. Claro. Pero... Sí, son cosas... Claro. Ah, bien, pero... ¿Qué más? Son cosas de nombre o acto político, más no un acto de una ayuda concreta a impulsar algo. Así es, así, tú lo has dicho. Claro, yo lo he dicho, yo lo he dicho. Porque a veces surgen bastantes, no eres la primera persona que lo menciona también, ¿no? Y sobre todo, habiendo tanto talento, para mí también es una manera de, de repente, una radiografía de la sociedad. Y yo veo cada vez que hay elecciones y todo, y nos hablan y nos dicen, no, hay que desaparecer el Ministerio de Cultura, hay que desaparecer el Ministerio de esto, de lo otro, cuando más que hay tanta oportunidad por crecer cosas en estos lugares. Fíjate, tanta gente que ha... que ha podido hacer tantas cosas, pero no los han dejado. Salvador E. Solano, un extraordinario, aparte de actores, una bellísima persona, Lucho Peirano. Pero los tenían amarrados, no podían hacer nada. Porque a la cultura, nadie le hace caso a la cultura, ni al arte. Somos los pobrecitos, los rezagados. Pero un país sin cultura es un país sin sensibilidad. Eso, 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 ¿no? Sin memoria. Sí, sí, por supuesto. Wow. Entonces, mira, entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende? Pero en tantas décadas que has atestiguado, ¿tú reconoces algún periodo en el cual la cosa cayó? Porque estábamos hablando de una época de grandes unidades escolares. De teatro, cafeteatros por todas partes. De producciones grandes y tal. En algún momento esto debe haber dado una caída. Sí, sí, sí. Cuando se anularon todos, pues, todos los cafeteatros ya no había... Yo no sé, ¿qué año habrá sido? Cuando ya todo se vino abajo. Claro. ¿Ochentas, setentas, noventas? Noventas, creo, ¿no? Sí. Sí, noventas. Algunos me han dicho noventas. Porque había, había, había trabajo. Había trabajo. Incluso había subvenciones, me parece. Y yo creo que de Fujimori me parecía, ¿no? Que todo cayó. Varios me han dicho eso. Que todo cayó, sí. Varios me han dicho que con Fujimori la cultura dejó de ser una prioridad por completo. Claro, claro. Antes se subvencionaba, yo me acuerdo. Habían empresarios que ayudaban. Que ayudaban al teatro, que ayudaban al arte. Uno de ellos fue Enrique Castañeda, que para descanse también, que era director del Divino Maestro. Y entonces él quería hacer cosas porque era amante del arte también. Y él no subvencionaba. Pero ya después todo quedó en la nada, pues. Todo quedó en la nada. Es que no hay gente idónea. No hay gente en el... Estamos viendo ya para qué hablar de política. A mí no me gusta hablar de política porque si no... No, este... Vamos a terminar como don Apolinari. No, no, no. Ah, don Apolinari, sí. Eso está mal, eso está mal. Mal, mal, muy mal. Ya, ya. No hablar de política. Ya vendrán cosas mejores. Ya habrá gente que sepa. Pero has sido muy reconocida en el periodo, en tu periodo actoral, siempre. En todo momento, tus compañeros y tal. He tenido oportunidad de hablar con muchos actores. Sí. Muchos de ellos reconocen tu trabajo. Tú, tú... Lo que mencionabas hace un momento, ¿no? El desinterés para enseñar. Estás dictando también. Sí. Tú eres profesora también hace ya un tiempo. Trece años estamos haciendo el taller desde el Barrio Producción. Trece años. Trece años. Y han salido muchos talentos de ahí. Claro. Muchos talentos, niñitos que se están destacando en teatro, televisión, cine, ¿no? Y debe ser difícil, además, enseñarle a niños, ¿no? Porque a veces están... Es difícil. Es difícil. Hay que tener mucha paciencia. O sea, pero yo estoy trabajando con mi hermana Irene Cáceres, que es especialista en arte. Ajá. Y ahorita está trabajando en el INCOL. Ella es profesora de arte. Y la parte pedagógica, todo. Es un taller muy bonito, ¿no? Los niños tienen una cuestión muy importante de mí, que es una imaginación, ¿no? Totalmente abierta. ¿Cómo hace alguien como tú para no perderla hasta este momento? Porque yo te escucho hablar, me ofrecieron una obra, perdón, una película, y hablaba sobre yo tenía que hablar de esta amistad con un robot, ¿no? Tiene que haber una parte lúdica en ti que nunca ha muerto. Ah, por supuesto. Tiene que haber una parte creativa, juguetona en ti que nunca ha caído. Sí. Nunca, nunca envejeció, está intacta. ¡Jamás! Sí. ¡Jamás! No. Como yo digo, solamente cuando pierda la memoria, ahí ya, hay de que hacer eso. Ajá. No, pero mientras tanto, mientras tenga memoria, cuando tenga fuerza de voluntad, ganas de hacer cosas, energía sobre todo, ahí voy a estar. Y esto hasta ahora, infelizmente, gracias a Dios. No, eso es lo que te mueve, hijito. Eso es lo que, yo no puedo, en mi casa me decían, o mis mismos compañeros me decían, doña, ¿cómo me dice? Doña, doña, lo que ensayo, es lo que ensayo, porque siempre, oye, vamos a un sitio, no estoy ensayando. Estoy dice, ah, me dice, ya, pues, basta. Claro. Claro. Y entonces... Ellos estaban en la primera fila en mis estrenos. Por eso es que yo me... Qué pena. Cada estreno, mi papá y mi mamá ahí, ¿no? Ajá. Entonces, me apoyaron, después me apoyaron. Al principio, mi mamá, mi mamá siempre, mi papá no. Mi papá... ¿A qué se dedicaban ellos? Mi papá era, era de la policía. ¿Ah, sí? Claro, mi papá era de la policía y, pero siempre se ha destacado, justo ayer estaba viendo una, un, un diploma que le da Odría. Guau. Que le da Odría y mi papá está ahí recibiendo su diploma y era orador. Ajá. Se destacaba por su oratoria, mi papá. Y, y, y era, y era lindo, ¿no? Porque ya sabíamos, nosotros chiquititos, cuando mi papá... ¿Cuántos hermanos? Éramos diez. Ajá. Ahora hemos quedado siete. Ajá. Siete, mi último hermano que falleció. Claro. Siete. Siete o seis. Antes tenía muchos hijos, ¿no? Sí, sí, sí. Antes tenían muchísimos hijos. Mi abuela tenía ocho. Sí, sí. Muchos hijos de T. Ahora ya no, ya, ahora ya dos, ya. Dos ya suficientes. Y eso. Cada vez es más caro. Sí, 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 sí. Y entonces siempre le tenía admiración a mi papá. Admiración, admiración. Cuando lo escuchábamos de chiquito ya decíamos, ay, papá, lo escuchábamos. Los estrados y tal. Sí, sí. Y cantaba, tocaba guitarra. Cada uno teníamos nuestro poema. Cuando nacíamos, nos hacían los poemas a cada uno, ¿no? Claro. A mí tengo un poema lindo que me hizo. ¿Te acuerdas? A mis hijas también. No me acuerdo. No me acuerdo mucho. Pero algo de la estrella, que nació una estrella y ahora está. Sí, porque mi papá siempre ha creído en mí. Eso también es bueno. Que los padres te apoyen, crean en ti, ¿no? Porque entonces, y fíjate, cuando falleció, eso también es otra cosa. Al ver, revisar sus cosas. Yo tenía un álbum, porque siempre uno cuando empieza, ¿no? Ay, los recortes, las fotos y todo. La crítica, la crítica. Pero ahora ya no, pues no, ya no, ya no, ya. Y mi papá tenía un álbum que ahí tenía todos mis recortes y nunca me había dicho nada. No, que era un secreto de él seguramente, ¿no? Donde había un álbum así, donde estaban los recortes, las críticas. Yo me hubiese puesto a llorar como un loco. Uy, uy. Fíjate, después que falleció. Uf, no. Después que falleció. Sí, todas esas cosas, ¿no? Que te mueven, ¿no? Y que dices, ahí piensas, todo lo que mis padres hicieron por mí. Todo el amor que recibí de ellos. Tanto amor. Tanta protección, apoyo, ¿no? Eso es lindo, ¿no? Recordar así a unos padres hermosos, ¿no? Y yo he tenido esa dicha de tener unos padres. Que me guiaron siempre, ¿no? Que me dieron todo su amor, toda su protección. ¿Qué más, no? ¿Qué más? Por eso eso yo quiero volcar también en mis hijas y en mis nietos. Si tú tuvieses que señalar de alguna manera la carrera que has tenido, ¿no? ¿Cómo la resumirías? ¿O cómo te gustaría que tu carrera se señale? Que me recuerden. Sí. Que me recuerden con cariño, con amor, con la persona que siempre estaba en el momento que ellos lo necesitaban, ¿no? Pero sí con amor. Que me recuerden con mucho amor. Tú llegaste con amor, fuiste criada con amor. Ay, no me hagas llorar, pues. Yo digo, ya no, ya no, ya no voy a llorar. No, no te... Ay, por favor. Para mí ha sido, es un placer y ha sido un placer que estés aquí acompañándome esta charla. Y poder conversar de una manera tan íntima, tan reveladora también para mucha gente que de repente conoce tu trabajo, pero no conoce la persona dedicada que hay atrás. La persona que ve... Porque una persona, un público puede ver una obra, puede ver una película, pero no sabes que detrás de eso estás tú amaneciéndote, yéndote a tu casa a las 5 de la mañana, ¿no? Con tu libreto en la mano, chancándola y otra vez. Sí. Yo estudiaba en el micro. Cuando, bueno, cuando no teníamos carro, bueno, mi esposo, bueno, después ya me movilizaba, pero yo antes, cuando estaba estudiando, en el micro, estaba yo con mi libreto, con el libreto en la mano, ¿no? Claro. Entonces, ah, bueno, también te quiero comentar que ahorita estoy en una temporadita de, bueno, es una comedia de Bianca Casagrande, con la dirección de ella también, Sexo, Mentiras y Maridos. Es una comedia, así que estamos, solamente los viernes en el yazón. Ya. Ya, así que ahí estamos, ya vamos a terminar porque ya solamente nos contrataron por cuatro viernes y estamos seis, creo, así que de repente ya terminamos. O de repente se prolonga también, la gente igual puede estar atenta. Y de repente se prolonga, no sé, pero la cuestión que, y que eso también te quería comentar, ¿no? No, gracias, gracias. Estoy con Rurraceto y con Fernando Peto, sí, los tres. Te pueden ver entonces en el yazón, te pueden ver en el cine con Seductores Irresistibles. Ah, y también me voy a Arequipa, el diecisiete, dieciocho y diecinueve. ¿Vas a estar presentando? Una pipa para mamá, que es una obra que la tuvimos aquí en temporada en el Auditorio Miraflores. Muy bonita, es una comedia excelente. ¿Cuánto tiempo van a estar presentadas? Vamos a estar dos, sábados y domingos. Ajá. Ya, sábados y domingos, fíjate, mira todo lo que, estoy de aquí para allá, estoy de aquí para allá, de aquí para allá. Al cual, al cual, no paras. Eso es lo que me mantiene, me mantiene viva, ¿no? Eso es lo que me mantiene, ¿no? Y me imagino la familia, tus nietos, al verte en televisión, siempre van a sentir un orgullo bien particular. Sí, sí, sí. Ahí está la abuela. Sí, también ellos tienen su arte, ¿no? También, por ejemplo, mi primer nieto es músico. Él hizo también la música de una obra que le hicimos virtualmente. Mi hija, que está en Estados Unidos, Telva, es directora, actriz y directora. Y ella nos dirigió a Trilce, no sé si la conoces a Trilce, a mi hija Trilce Cabero, que también es actriz y nos dirigió una obra, Masterclass, desde Estados Unidos. Y ahí mi nieto hizo la música, todo qué bonito, ¿no? Qué oportunidad de trabajar, de crear en familia. Y mi hija, tengo cuatro hijas, ¿no? Trilce, Talía, que es editora, está trabajando en Canal 7. Talía, que está en Estados Unidos, que también estudió, es actriz, ha tenido premios también allá. Y Thaís, Thaís, que está ahorita en Francia, ¿no? Guau. También es actriz. Todos haciendo su vida en el teatro. Todos, todos, yo le digo, ¡estudien otra cosa! Había un contador por acá, ¿no? Pero bien, bien, estoy feliz con mis hijas, con mis nietos, tengo seis nietos y también, pues, ellos se destacan en lo suyo, ¿no? Por ejemplo, el hijo de Trilce es futbolista, es portero, muy bueno, el chiquito, ya tiene, va a cumplir 15 años y ahorita está en el, en el, en el taller, ¿se dice? ¿De una academia? De Uribe, de Uribe. Ah, de Julio César. De Julio César Uribe y este, y bien, oye, ¿no? Después estuve en el Barça de chicos. De los niños, sí. Y lindo, lindo, se está destacando muy bien, le encanta el fútbol, le encanta el fútbol. Me encanta, me encanta verte tan rodeada de la familia, tan, tan apegada a ellos también. Hermosos, sí, son hermosos. Ha sido, ha sido un gran placer tenerte en este programa, poder tener la oportunidad, como te decía, de compartir y de que, espero que te hayas sentido cómoda, que le hayas pasado muy bien. Ay, por supuesto, que le he pasado muy bien conocerte a ti, un lindo chico. No me cambies el apellido. No, 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 te dije corzo, ¿no? Corzo me dijiste. Este, lindo, sí, ha sido bonito, bonito conocerte, conversar, es un chico muy sensible. Lindo, lindo, me ha encantado, me ha encantado estar contigo. Me ha encantado la gente también, despídete de ellos a esta cámara, por favor. Sí, este, muchas gracias por tenerme, ¿no? Por su cariño, siempre recibo el cariño de todos ustedes, ¿no? Sobre todo en la calle, cuando me para, me den una foto. Eso es muy bonito, eso es muy bonito. Así que lo que les deseo a todos es que ya cambie todo esto, ya que paremos de tantas tragedias que hemos tenido y que, y que vayamos adelante, ¿no? Que surjamos, ¿no? Como el ave fénix, que lo estamos haciendo, lo estamos haciendo, ya reactivándonos, este, y muchas bendiciones para todos. Abrazos y muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.